¿Todos aquellos que criticamos al gobierno de la República estamos obligados a apoyar lo que haga y diga la oposición en nuestro país? Estoy seguro de que no. El apoyo ciego a los desplantes y decisiones de Andrés Manuel López Obrador es propio de fanáticos o de personas que están acometiendo una misión porque se les paga para ello. Lo mismo me parece que ocurre frente a la oposición. Aplaudirle todo lo que haga y diga sin entender su propia heterogénea composición es propio de fanáticos o de personas a las que les pagan precisamente para ello. Creo que debemos tener en cuenta que buena parte de esa oposición que como he dicho es heterogénea se debe la tragedia que vivimos en el país no sólo por la pésima administración que esa oposición hizo cuando tuvo la oportunidad, por ejemplo, de dirigir el país Enrique Peña Nieto y en efecto Felipe Calderón sino también por la manera en la que en efecto o buscan la defensa de los privilegios o también muestran una muy chata imaginación para enfrentar el riesgo que tiene el país. La construcción de ciudadanía implica desde el punto de vista de los editores de la revista, etc. criticar desde luego el desastre que está viviendo nuestro país con un gobierno ineficaz y en torno de sus políticas de la violencia y de la salud criminal también pero ello no implica que aplaudamos al contrario al gobierno de Tamaulipas o que digamos que sí a cada una de las expresiones de la oposición de ninguna manera.